La rebelión de los ex-pupilos en Tallín Yul en Lopetegui sufrió la voracidad de Diego Costa, Coque y Saul en la Supercopa de Europa. Los ex-pupilos del técnico vasco en la selección española aguaron su debut oficial en el Real Madrid. Aunque nadie dudaba de la dificultad del estreno en el banquillo blanco ante el Atlético de Madrid, el destino quiso que fueran sus ex-jugadores los que le quitaran el protagonismo y le arrebataran el primer título de la temporada. Apenas 50 segundos tardó Diego Costa en subrayar las miserias defensivas del Real Madrid, explotando la laxitud de Sergio Ramos y Barane para sortear la salida de Keylor Navas con vehemencia. Un error de Marcelo propició el doblete del de Lagarto y entre los centrales del Real Madrid sirvieron el tanto de Saul en la prórroga, donde Coque se encargó de firmar el cuarto y enviar a la lona al campeón de la Champions. Más allá de las facilidades defensivas del conjunto blanco, Julen Lopetegui se dio de bruces contra la realidad, sufriendo en su debut la voracidad de sus ex-pupilos en la selección española. La derrota en la Supercopa de Europa alimenta las dudas en la parroquia blanca, donde la sombra de Cristiano Ronaldo todavía sobrevuela el Santiago Bernabéu, mientras se mantienen estoicos en su negativa acudir al mercado. El Real Madrid de Julen Lopetegui se llevó su primer revés y el estreno en liga ante el Getafe podría cambiar los planes blancos.